Hoy les voy a hablar un poco de un fotógrafo y cineasta deportivo. Su nombre es Neil Leifer. Bueno, Neil Leifer fue un fotógrafo nacido el 28 de diciembre de 1942. Como comenté, es un fotógrafo y cineasta deportivo. Es estadounidense y es muy conocido por el trabajo que él hace en la revista Time. Neil Leifer creció en Nueva York. A la edad de 13 años se empezó a introducir en la fotografía a través de Henry Street Settleman House. Esta casa ofrecía clases gratuitas a los niños pobres de la colonia. Leifer comenzó a tomar fotos deportivas, ya que le gustaba mucho el deporte. Y bueno, empezó a combinarlo y empezó a sacar grandísimos trabajos. Leifer, cuando era muy joven, pues tenía que sacar dinero para poder comprarse una cámara, que era lo que más quería en ese momento. Y para eso tuvo que realizar algunos trabajos, como lustrar zapatos, entregaba comida y al final de cuentas pudo ahorrar el dinero suficiente para comprarse una cámara. Leifer tenía acceso gratuito a los juegos de los gigantes de Nueva York. El trabajo que él realizaba ahí era empujar a los aficionados que estaban en silla de ruedas hacia el estadio. Él usaba esa entrada como un boleto gratis y se llevaba su cámara y se le colocaba dentro del campo con los fotógrafos. Leifer tuvo la suerte de que pudo entrar gratuitamente al estadio en que jugaban los gigantes y contra Baltimore, donde se disputaba un título de la NFL. Esto fue el 28 de diciembre de 1958. Este juego se hizo muy famoso por ser el primer juego en irse a tiempos extra en la liga y también se le conoce como el mejor juego jamás jugado. Leifer capturó varias imágenes de touchdowns ganadores del juego. Y posteriormente lo vendió a Sports Illustrated. Bueno, aquí los editores de Sports Illustrated les gustó mucho el trabajo de Leifer y pues bueno, rápidamente lo contrataron y se hizo muy famoso. Y tuvo su primera portada a la edad de 19 años en 1962. Leifer también era conocido. Era muy atrevido, le gustaba tomar riesgos y tuvo la fortuna de estar entre la pelea de Cleveland Williams y Muhammad Ali para esta pelea del título del peso pesado en el 66. Leifer colocó su cámara entre las vigas para poder obtener una foto de lienzo cuando la competencia, el vencedor pudiera derrotar a su contrincante. Esta fotografía que hizo Leifer dicen que es la única que tiene colocada en su casa y también considera que esta fotografía es una de las más importantes e icónicas para el deporte. Leifer fue elegida también como la mejor fotodeportiva para The Observer. Leifer dejó el deporte para tomar una gama más amplia, otros retos y fue con Time Magazine. Aquí produjo 40 portadas para la revista donde sus temas han incluido al presidente Ronald Reagan y al vicepresidente George Bush, el entrenador de fútbol Alabama Bear Bryant, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, Joe Foss, el actor Burt Reynolds y Clint Eastwood, el campeón de peso pesado Mike Tyson, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Ed Koch, el presidente Jimmy Carter, el olímpico Carl Lewis y el actor Paul Newman. En 1992, Leifer cubrió los Juegos Olímpicos del invierno de Francia, en Barcelona, en España, en Sydney y Australia y en total han sido los 15 Juegos Olímpicos que él ha cubierto en toda su carrera. En los últimos años, Leifer se ha centrado en su creatividad en la imagen de movimiento. Él es director, es productor y también escritor de películas que incluyen largometrajes, cortometrajes y documentales. Para finalizar, en 2007, Leifer fue seleccionado para el cortometraje documental Oscar por un retrato de una dama que dirigió y coprodujo con Walter Bernard.